Un mes más, Alcañiz continúa sin presupuestos. El lunes, en pleno, se aprobó una nueva modificación presupuestaria para poder dar salida a la financiación del vallado de las instalaciones deportivas. Los grupos de la oposición se quejaron de la dejadez del equipo de gobierno a la hora de sacar adelante las cuentas de este año, teniendo en cuenta que estamos en julio y que no se sabe exactamente cuándo van a ser presentadas en consecuencia para ser debatidas. Ahora mismo el Ayuntamiento alcañizano está trabajando con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo que no haya cuentas, dijo el alcalde, pero por ello no se pueden emprender nuevas inversiones. Los grupos incluso propusieron al equipo de gobierno que se olvide de las cuentas de este año y se ponga a trabajar, dijeron, en las del año que viene. En el pleno también se habló del mal estado en el que quedó la estanca de Alcañiz tras el torneo de vole y playa celebrado este fin de semana, algo a lo que el alcalde aseguró que ya, a día de hoy, se ha limpiado por completo.